¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estamos en la clave o todavía no cacho? ¿Estamos en...? Sí, no, no, no. ¿Estás en CME? ¿Todavía no? No, nuestro estudio abogado está realizando los contratos. Son dos contratos... Oye, claro, llamado de claro y asociado a las 5 de la mañana. Hola, me llames Aguirre. Ni un minutito... ¿Por qué no te doy la vuelta acá? Estoy en Daya. ¿Qué pasó? Oye... Vamos a hablar bien sin máscara. Nos vamos a sacar la máscara, güey. Así que vamos a hablar sin máscara. ¿Qué espalda tiene de ellos? Oye, el otro día... Oye, el otro día leí un contrato... Pero los contratos son impresionantes, ¿eh? Hay un contrato... Y, por ejemplo, por incumplimiento de una cláusula que era... Ponte tú, confidencialidad... O que uno no se presentara al evento... O uno... Las multas, ponte tú, eran 1.500 UEF. La multa. Y el evento estaban pagando, ponte tú, un millón de pesos. Y la multa era 1.500 UEF. Y había... ¿Pero eso me había empujadito? Eso tiene... Totalmente legal. O sea, yo te digo... Oye, si tú pones... Oye, voy a pagar 100 lucas para que me gane una locución... Y si no la hacía la hora... Te voy a cobrar 120.000 millones, güey. Ah, ya, si voy a llegar a la hora. Voy a llegar. Es como así, como que se me paró ponerte un precio de multa. Así... Oye... Bueno, yo creo que... Legalmente podría... Podría determinarse lesión enorme. Cuando... Cuando la distancia entre lo que tú estás haciendo... Y la pena que te... Que te va a llegar... Es extremadamente desproporcionada. Hay lesión enorme. Uno podría argumentar... Pero yo no estoy para juicio de dos años, güey. Ni de cinco años, güey. Yendo a la corte de apelaciones de... De Santiago, güey. Sentado al fondo, güey. No, es una lata, güey. Yo te digo... Los contratos, cuando tú los lees... Yo me acuerdo de una vez... Tomé un crédito para un terreno... Y ya me lo dieron. Costó mucho, pero me lo dieron. Y... Y cuando estaba ya listo, estaba en la oficina de la gente. Y entra un tipo y me dice... Hay que ponerle seguro de incendio, dice el tipo. Ah, no, no. Me pasan la polis. Me pasan... Me pasan todo el contrato. Yo lo leo y digo... ¿Y por qué hay seguro de incendio? Entonces me dice otro... Es que es un bien raíz, pues me dice... Sí, pero es un terreno. No hay una propiedad y no hay una construcción. ¿Qué se va a quemar un pastizal, güey? ¿Para qué quiero tener un seguro? Lo mismo que se queme el pastizal. Ah. Entonces uno quiere seguro. No. Eh, Guzmán. Entonces me dice Guzmán y dice... ¿Por qué tiene seguro de incendio? Es que a todos los contratos le ponemos seguro de incendio. Sí, pero es que este es un sitio. Sí, yo no quiero seguro de incendio. Cuando construye algo... ¡Los cacharon, jefe! ¡Los cacharon! Guzmán explota. Guzmán no aguanta más. ¡No aguanto más! ¡Es una mentira! ¡Puta, los cachorros! ¡Corre! ¡Corre, Guzmán! ¡Corre! Oye, yo creo que... ¿En qué hay que fijarse? O sea, es que eso es... Porque el contrato está hecho... En todo, güey. En todo. Uno se desolienta en el tercer ítem. En todo. O sea, es que yo una vez... Ah, güey. En mi infantilismo, en mi eterna inmadurez, una vez... Esto, Barceló no lo sabe. En la empresa que hizo Marcelo, Lancelot Link. Marcelo Comparini hizo una empresa, una productora, y me contrató a mí. ¿Qué ché? Y entonces llega un tipo, un Zúñiga, así. Buenas tardes, le tengo que pedirlo... Para el contrato le voy a pedir los... Nombre. Y yo, traspirada y está en todo al lado, así mirando. Roca... Roca de Albuena. ¿Cómo? Roca de Albuena. Roca... Roca de Albuena. O sea, es como apodo, pero en nombre. Como yo. ¿Pero cuál es su nombre? Ese. Y anota. ¿Qué contrato? ¿Qué contrato? Así que... Así. La empresa se compromete. El señor Roca. Y la cuestión. Y la cuestión. Y el hermano que sube, mi hermano abogado, y sube el cuadrado. Entonces aparece la imagen de mi hermano. Te estáis metiéndolo en un tete porque... Por pendejo, ¿ah? Por pendejo. Y yo... Y todos mirando. Ah, en todas las... Pero firmo. Sí, sí, es que estoy leyendo. Firmo, ¿no? Firmo. Ah, ya. Firmo. Pero ¿puedo firmar mañana? No, no. Pero firme, no va, hombre. Mira. Y pongo una R. Así. Ya. Y me voy. Y digo... Voy a ir a la cárcel. Yo pensaba ir a la cárcel. Y entonces llamo al día siguiente a Zúñiga. Y digo... Señor Zúñiga. Tengo un problema con el contrato. ¿Qué pasó? Mire. Son tres cuotas al primer mes. Y eso yo se lo explico. No. Más allá del dinero, señor Zúñiga. Es que... ¿Puedo cambiarme el nombre? Pero ¿cómo se le ocurre? Usted está loco. Por fa. Que me puse nervioso. Me puse nervioso. Entonces... Pero ¿cómo? Usted no se llama Roca. Tuve que ir a la oficina, ¿sí? Del suegro de Marcelo. Y así como a la torre. Estaba lleno de gente y todo. Y Zúñiga le decía a otra persona. Que era como... Que era como un tipo imponente. Le decía... Este que... De artista. Se puso el nombre de artista en el contrato. Bueno. Tengo que hacer todo el papeleo de nuevo. Todo. Y probablemente con todos los demás tengo que revisarlo. De artista, po. Sí. No, ya. Entonces. Y tuve que hacer todo de nuevo. Y era como un secreto mío. Que nadie sabía. Y Marcelo tampoco lo sabía. Pedro, el primo de Marcelo, que estaba encargado de la parte comercial, descubrió esto. Y dice... Oye, la otra vez Zúñiga me dijo que tú fuiste a cambiar. Y sabes que fue una vergüenza. Y ahí dice... No. Entonces yo ya los contratos... Para mí es un mundo... Como que me tiembla el pómulo cuando leo un contrato. Pero yo ya no sé en qué hay que fijarse. Yo me pierdo en la tercera línea. Ruth, número... No, yo soy... No, yo soy... Entonces me dice... ¿Cómo? Bueno, está bien, pero... Mira, este es un contrato completamente unilateral, güey. Tú, en tu lado, está todo. Y en mi lado no hay nada, güey. No hay reciprocidad de las obligaciones. Tú me dices a mí que yo tengo todas las penas del infierno. Multas y cuantas cosas. Y tú no tienes ni una multa, güey. Si yo llego atrasado, pago multas. Si tú llegas atrasado, no pagas multas. Había un contrato que una vez leí... Que me obligaban... No, decía que yo tenía que acceder a que los contenidos del programa que yo hacía... Tenían que ser utilizados por CQC, por ejemplo. ¿Ya? Y que ellos podían hacer lo que quisieran con los contenidos. Yo le digo... Ya, perfecto. Pero yo también quiero poner en el contrato que los contenidos de CQC... Yo también los puedo ocupar en mi programa para hacer lo que yo quiera. No, pues eso no, güey. ¿Y cómo es la cuestión? Le digo, no entiendo yo. O sea, para un lado y para el otro nada. Entonces el abogado se reía porque al final nos hicimos muy amigos. Yo le decía, pero tú eres divertido, güey. Mira la multa. La multa está en UEFE y dice aquí 5.500 UEFE, güey. O sea, voy a tener que vender mi casa, güey. Para pagarte este contrato por un programa de televisión. Tú estás ahí loco, güey. ¿Por qué iba a firmar esto? ¡Guau! Jaja se reía. Y yo le decía... ¿Y todos te firman este contrato? Todos me dicen. Estás ahí loco. ¿Cómo te van a firmar todo? Todos me lo firman. En Canal 13, el contrato dice que... Que tú tienes... Tú cedes los derechos de creación al canal. Ya. Que todo lo que tú hagas para el canal cedes los derechos. Significa que si tú inventas, por ejemplo, un personaje. El personaje automáticamente, según el contrato, pasa a ser del canal. Porque tú estás trabajando para el canal y estás subyacente en tu obligación el que todo lo que componga tu trabajo. O sea, si es creativo, si es... Tenga que pasar a ser propiedad del canal. Y bueno, uno cuando lee esas cosas tiene que... Entonces yo le decía, le decía, no, pongo. Si yo hago la Elvira, la Elvira es mía, pongo. Ah, ya entra ahí. Entonces me decía... Me decía, pero que no, porque el canal... No, lo que yo hago es que mientras el contrato esté vigente, los derechos de propiedad son arrendados, son cedidos por mí, a modo de comodato, a modo de usufructo, al canal. Por el periodo donde yo esté. Pero cuando yo me vaya al canal, yo me llevo el personaje. Bueno, es como que yo no puedo actuar como Felipe Izquierdo nunca más en mi vida después de que hicimos este contrato. Está ahí loco, güey. Entonces, ahí se quedan como para... No. Bueno, ahí está el problema de que si tú tienes fuerza para poder firmar un contrato o no. Sí, porque ahí uno... Porque el problema de un contrato es que sí. Hacen un susto. Claro, eso es lo que le pasa al empleado. Claro, el empleado normal... Firma. Y no lee el contrato porque dice lo único que quiero es que me paguen, güey. Entonces, si dice, por ejemplo, que te van a pagar 500 mil pesos mensuales, más los imposiciones y todo, y tú firmás, güey. Contrato indefinido, la verdad, firmás el tiro. Y no leís nada, güey. Y después... Después, por eso se crean los sindicatos, güey. Porque el sindicato al final defiende a todos los trabajadores y hace fuerza para poder generar una cierta equidad con la fuerza superior de quien te contrata. Pero el fenómeno de saber leer un contrato es un tema que debería enseñarse en los colegios. ¿En los colegios deberían pasar un contrato así? Uno no sospecha que en la oficina del abogado están así, pero agarrándose el estómago con las carcajadas. ¿Echaste esto? Estos jibis, estos comunistas, los jibis que llegaron, estos actores, firmaron todo, güey. Todo, no hicieron ni una pregunta, güey. Fue genial, güey. Fue genial. Vaya la anca rota mañana. No me imagino ese tipo de reacciones, güey. Y el bohemio llegando a su casa. Firmamos. Ay, qué bueno. Si con ese contrato me quedo tranquila. Sí. La mamá, tipo Carlos Pinto. Eso es lo que necesitaba, un poquito de estabilidad. Negrito, con estabilidad. Sí, 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 mamá. Y al otro lado, el tipo. Uno nunca sabe, yo también me pasa lo mismo. Nunca, cuando lo he encontrado, digo, ¿por qué esto es bueno para mí? Porque siempre todo es... La parte, y siempre te dicen, usted es nadivante, el arrendador. El arrendador se verá sometido a las multas. Y uno, ¡ah! Y todo esto es increíble. Y me dice, ¡firme! Y se establece esta alianza forever. Y dice, está bueno, ¿no? Porque no, todo es como tú decís, todo, no hay ni un respiro en los contratos. Yo no sé el contrato que le llega a la otra parte, pero siempre es todo, todo es una multa posible, una sanción. Una sesión. Permanente. Una sesión de derechos. Hay olor a despido todo el rato. Y si usted hace esto, se va a despedir inmediatamente. Todo es como que te van a echar. Que te van a echar, entonces, es pánico. Tú sabes que una de las cosas más curiosas es que cuando tú hipotecas un bien para acceder a un crédito hipotecario, por ejemplo, un crédito hipotecario es porque tú hipotecas un bien, que es el que estás comprando. O pides un crédito con garantía de un bien que tienes. ¿Ya? Entonces, cuando terminas de pagar el crédito, yo te diría que en general voy a poner una cifra estimada de lo que yo creo. El 90% de los que toman un crédito dejando una garantía no alzan la hipoteca terminado el plazo que ellos pactaron para pagarlo. Es decir, pagan el crédito, pero la garantía sigue a nombre del banco. ¿Y hasta cuándo? Porque tú no vas a alzar la garantía. Y el banco no lo hace. El banco no te va a alzar la garantía porque al banco no le interesa alzar tu garantía. Porque en el momento que la tiene como garantía, pasa a ser un activo del banco. Está dentro de su patrimonio. Es parte de su balance, de su inventario. Él posee una cantidad de garantías evaluadas, castigadas, todo lo que tú quieras, pero tiene una cantidad de capital que ellos a su vez piden prestado con esas garantías también. Porque si tú me das la garantía a mí, yo pesco esa garantía y la traspaso a otro, eso es lo que se hizo en la subprime. Se tomó tu garantía y yo la multiplique por varias veces con otro crédito y así sucesivamente. Entonces, cuando tú dejaste pagar... Eso es lo que pasa también con las pensiones. Cuando alguien muere, cuando muere un pensionado, pasa a eso mismo también. El fondo no es que pase a unos herederos. El fondo pasa a la misma... A la misma FP. O sea, pasa a la financiera. A la FP. Ah, mira. Sí, pues. A ver, explícame bien. Son platas... El fondo de pensiones queda en la FP. Claro. Sí. Conexión malísima. Te agarré lo último. Te agarré lo último. Igual nos están metiendo el dedo en la boca. Oye. Oye. Oye, me acordé... Perdón. Me acordé de Víctor Saldaña. Que gana que estuviera acá para que no me acercara todo esto. Sí. Pero Saldaña es de solutoria. Mira, a mí si hay algo que me da garantía de buena fe y de que actúa en lo correcto y que es directo y que es abierto a establecer la realidad, es solutoria. Porque solutoria no solamente, solutoria es un puente entre las empresas y las personas, o la empresa y el sistema digital, o el mundo digital, y dando soluciones por software, sino que es... A mí lo que me gusta de solutoria es que es un libro abierto. Enfrenta los problemas sin esconder nada. Dice, oye, no. Aquí está la realidad y así hay que enfrentarlo. Entonces, todos estos temas que estamos hablando nosotros, solutoria estaría... O sea, Víctor Saldaña estaría muerto a la risa y sus matemáticos, gente de informática, sus equipos de trabajo deben gozar porque deben conocer todo esto. Pero ellos, a diferencia de todo lo que nosotros pensamos, ellos son abiertos. O sea, ellos plantean los temas sin esconder nada. Dicen, no, nosotros no tenemos nada que esconder porque lo entendemos. Si usted es una empresa, contrata solutoria para que tenga eficiencia. Y lo otro que quería decir es de Bárbaro. Bárbaro.cl. En estos momentos de tensión, donde la gente está sin nada, donde está todo el tema de las declaraciones de renta, donde los contadores deben estar con un estrés, con la vena aquí, sin noches por dormir, no hay nada mejor que un picoteo. Mándele una tabla con un picoteo a su contador. Mándele una tabla con un picoteo a su exmujer. Todo en Bárbaro.cl. Comprometase a su ejecutivo de cuenta. Mándele una tabla de Bárbaro y lo tiene que hacer dentro del día. Si quiere que le llegue en el mismo día, dentro del día hasta las 5 de la tarde. Pero puede hacer el pedido las 24 horas. Y puede planificar que le llegue mañana, pasado, cuando quiera. Si lo quiere que llegue el mismo día, tiene que ser antes de las 5 de la tarde. Métase a Bárbaro.cl y ahí tiene el regalo perfecto para su contador. Oye, exacto. El que te mandó el contrato a la contraparte. A la contraparte del contrato. Mándale una tabla, Bárbaro. ¿Sabes que un tema de los contratos es el lenguaje? ¿Por qué no se puede decir que ese tipo de lenguaje es como que te metieran en un value? Es como drogarte. Porque tú empezás a leer eso y dices, oh, me perdí. Me perdí, me perdí, me perdí. Ahí en la tercera línea. ¿Qué quiere decir? ¿Que si yo fallo o él falla? ¿Qué encachas? Y que ahí en el baño. Uno dice, oye, pero aquí voy a estar estafando, güey. No, pero te lo dicen así como con toda artimaña y uno le pasa por el lado, güey. Entonces el lenguaje del contrato. Ya, eso ya. Oye, tú que estudiaste de Derecho y después estudiaste Literatura, tú lo que tendrías que escribir es un libro que se llame El Contrato. Y hacer toda una apología sobre el contrato desde el lenguaje. Inventar contratos que simulen responsabilidades o que una nueva manera de generar pactos entre las partes. Yo creo que sería un acto de... No, yo lo encuentro genial. Que se llame El Contrato, según Roca Balbuena. Hay una novela que toma esa idea que tú dices de un italiano que se llamaba Saludos Cordiales. O sea, no era de contrato, pero era un tipo que se especializa, lo contratan en su empresa para echar gente. Entonces él era especialista en mandar la carta de despido, en que la gente eran increíbles las cartas. Él siempre empezaba, Saludos Cordiales, señor, señora, Montesinos. Es un tremendo gusto dirigirme a usted. Y empezaba una media carta y que terminaba que la empresa no estaba a la altura, que han decidido con generosidad dejarla libre, porque sin duda puede volar mucho más... Qué sé yo, pero súper lírica. Entonces toda la gente lo despedido terminaban súper agrandados. Sí, sí, qué bueno que lo hayas notado, esta empresa me tenía... Cada vez me tenía machatado, me achataban, me achataban. Bueno, bueno, por fin alguien con luz. Oye, un placer. Y terminaban súper feliz. El empecé como ascender en la empresa, el encargado de despedir. Cada vez toma un rol más protagónico en la empresa. Es buenísimo. Se llama Saludos Cordiales. Una novela de un... Qué buena. Sí. Oye... Tú sabes que mi hermano... A mi hermano le pasó una vez que lo llaman... Un gerente, un jefe de él, un tipo que era un cargo alto, un gerente general. Y le dice... Oye, Roberto, te quería preguntar a ti porque tú eres la persona que más sabes sobre... Porque estás muy vinculado con las personas, con nuestros equipos. Y hice en el nuevo organigrama, quiero que me des la opinión sobre estos cambios que estoy haciendo en los puestos. A Hortusa lo estoy pasando de recursos humanos a gerencia de operaciones, como subgerente. Al subgerente de operaciones lo estoy pasando a recursos humanos de subgerente a gerente. Es decir, gerente de recursos humanos. Como asistente estoy pasando a Ulloa, que hizo un súper buen trabajo en el proyecto de... ¿Te acuerdas tú del proyecto de embarque? Todo lo que es contabilidad lo voy a reducir a tres personas y voy a cambiar todo lo que es de este lado al coding, pasando a tener a este director y todo. Entonces, mi hermano iba opinando, decía, oye, genial, Ulloa es un hombre clave. Lo que no estoy de acuerdo es que Hortusa lo deje de subgerente, o sea, porque de alguna manera lo estáis bajando. Yo creo que lo que tendría que hacer es generar dos gerencias que se complementaran. Puta, qué buena idea, güey. Qué buena idea. Puta, por algo te llamé, güey, porque eres seco para la hueá. Puta, está genial. ¿Qué te parece, Saavedra? No, Saavedra está muy bien. Saavedra está muy bien y está buenísimo que lo premie. Vamos a mantener los bonos y vamos a generar además un incentivo que está basado en una meta, en una supra meta, que lo vamos a poner acá. Entonces, mi hermano decía, genial, genial. Bueno, termina de reunir, mi hermano le dice, oye, Samuel, te quería hacer una pregunta, pero fuera de contexto. O sea, ahí lo que pasa es que estoy viendo el organigrama y no aparezco. No estoy yo en ninguna parte, porque yo estaba en la parte de... Entonces, Samuel le dice, Samuel hace así, dice, no me, güey, ¿cómo es posible? Puta, esto es un problema tipeo, güey, ¿no? Imposible, güey. Espérate un poco que voy a llamar. ¿Aló? ¿Aló, Javier? Hola, ¿cómo estáis? Oye, estoy aquí con Roberto. Lo llamé. Tú sabes que Roberto para mí, no solamente es mi brazo de derecho, porque es el güey en que yo más creo. ¿Para qué? Para que revisara conmigo el organigrama y me vaya a creer que por algún error que quizás cometiste tú, no está, no está en la lista. ¿Ya? Sí. ¿Cuándo fue eso? Ah. No sé, lo tengo acá al frente. Ya. No, no, yo hablo con él, no te preocupes. Samuel. ¿Cómo estamos por una vacación, Samuel? Mi merecida la tiene, ¿eh? Porque lo que pasa en Samuel es que no sé qué pasó, pero efectivamente no estáis contemplados para el organigrama. Oye, y mi hermano, güey, se vino a enterar a través de esto. Entonces, lo que yo te quiero decir es que en el mundo de las empresas hay maneras muy poco doctas, güey, de comunicarle a alguien que ya no sigue. Te acordé, cuando a mí, a mí... Un paso al frente de los que no van a seguir. No, güey, la de Duna. Un paso al frente de los que no siguen este año. Samuel. Claro. ¿Qué pasa? Un paso al frente, güey, los que no siguen este año. Vamos, aplaudan. Los que no van a recibir indemnización. Urrutia. Bueno, tengo la de Radio Duna, cuando... Bueno, la imagen es terrible. Terminando el programa, vamos caminando los dos por el pasillo, y se escucha la puerta de Connie Stipis y que se abre rápido. ¡Roca! Y yo, de vuelta, era como la imagen grabada, así como... ¿Qué? ¿Ven, porfa? Y yo... Era maravilloso. Justo antes del doping, así, en el Mundial de Estados Unidos, así. ¡Eh, eh! ¡Nos vemos mañana! ¡Ya que les vaya bien! ¡Yo voy a hablar con la Connie! ¡Eh, eh, eh! ¡Hola, Connie! ¡Ja, ja, 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 ja! La muestra de orina salió mal. no hubo frases, no hubo diálogo fue terrible dice, Roca no vas a seguir con la radio no sigues y digo, ah ¿y por qué? no, se tomó la decisión, se tomó la decisión y se puso un silencio y yo le digo ¿y qué? ¿no vamos a hablar nada más? no, toda la parte así como de las platas y todo eso tienes que hablar con la GEO y me miro y le digo es un error ¿cómo? es un error lo que estás haciendo es un error bueno, dale muchas gracias, no en serio es un error, es un gran error se equivocaron todos acá y una caminada terrible perdona yo ya no estaba en la radio ¿no? si, si tú estás y si nos habíamos expedido y después no, pero ya no había nadie o sea, yo como que nos íbamos yendo me llamaron a mí y me tenía que ir y después salgo de la reunión con la CONI y y Rodrigo que era Rodrigo un gran periodista dice ¿qué pasó? pero así como actor de actor de lictus así o sea, no, no sé un actor así pero súper súper actuado ¿qué pasó? me echaron la CONI la CONI está destrozada la CONI está destrozada y digo ¿de a dónde? si acá tuvimos 22 segundos y porque yo lo estiré porque yo me quedaba callado hacia lagunas de tiempo ¿cachai? en verdad eran 4 segundos 7 segundos yo estiraba así le ponía drama y fue súper directo no, muy afectada la vi la vi muy afectada no, no no pensé que ha sido lagunas nunca nunca me nunca no sé a ti te han echado así como no contamos contigo para sé que estaba haciendo no estaba haciendo memoria nunca me han echado la única vez fue en Canal 13 en el programa Pelotas pero no me echaron porque yo yo entré a la reunión y y empezó a divagar la persona que estaba ahí que era una mujer y me dice bueno mira a ver cómo te lo digo yo le dije mira yo te voy a ahorrar todos los problemas si ustedes quieren que yo no siga en el programa lo encuentro muy sensato y es más yo estoy de acuerdo porque obviamente que este proyecto así como partió y como se me habló era fascinante pero yo entré a hacer humor a hacer cierta visión irónica sobre el fútbol a reírme un poco de las cosas que son como del absurdo y obviamente ustedes tienen que responderle a la ANFP y y yo no puedo servir a dos patrones o sea yo no puedo servir al absurdo al humor y al mismo tiempo rendirle homenaje a la ANFP a todo evento si las canchas se ven mal yo digo que fea las canchas y a ustedes les va a llegar un reto entonces obviamente hay un conflicto de interés y yo estoy plenamente de acuerdo en que yo no puedo seguir entonces ella me dijo ¿en serio? ay qué curioso nunca me había pasado le dije pero lo único que te voy a pedir y esto sí te lo voy a pedir a modo personal es que me dejes despedirme en cámara por supuesto me dice por supuesto entonces yo hago el programa con Marcelo y yo me despido entonces Marcelo le cuentan esto y Marcelo dice ¿pero cómo aceptaron eso? pues yo le dije ¿pero por qué? es que él puede hacer cualquier cosa entonces él fue y me dijo ¿qué vas a decir? entonces yo le dije haz una sorpresa Marcelo es una sorpresa entonces me dijo ay pero que puta me puede involucrar a mí como ay güey que tranquilo entonces me iba a reemplazar Caselli me iba a reemplazar Caselli entonces yo voy estamos hablando de cualquier cosa de Unión en la Calera esos eran los temas del programa Unión en la Calera que ganó 3-0 a Ferroviario no sé y de repente yo digo oye bueno mira llegó el momento Marcelo a todo el equipo camarógrafo asistente a toda la gente que participó en este proyecto obviamente tengo unas palabras que dedicarle Marcelo también pero básicamente a la gente que está en la casa la verdad que no tengo por qué explicarle mucho pero yo vine a un proyecto de fútbol pero con sentido del humor que se yo y la verdad que yo no funciono porque parece que el fútbol es súper en serio es una disciplina o quizás sea una ciencia yo no lo sabía y aquí hay mucho más formalidad hay mucho más que perder al hacer una mención que no vaya dentro del rango de de esta de este de este sacro este sacro lugar y como yo no sé mucho de fútbol solo sé de algunas cosas divertidas que tampoco son tan divertidas corresponde que yo le dé el pase a quien sí sabe de fútbol y que es una voz no solamente una voz legalizada una voz formalmente oficial sino que además es alguien que es muy querida por la gente mucho más querida de lo que yo podría llegar a ser con ustedes dejo a Carlos Humberto Caceli por favor entra Carlos y Carlos Caceli estaba temblando no sabía que entonces entró miraba para todos los lados yo le dije Carlos te presento a Marcelo Companini Marcelo te presento a Carlos Caceli ustedes ahora hacen el programa y yo me retiro y les digo a todos que los quiero pero que este proyecto hoy día se llama fútbol en serio muchas gracias y me voy y paso entre medio de los camarógrafos llego al pasillo ya no había nadie bajo el subterráneo me subo al auto empiezo a salir del canal y me baja una tentación de risa y me río mira me salían lágrimas y me reí hasta que llegué a mi casa riéndome a gritos así yo no voy a creer este evento pasó este evento fue nadie se dio cuenta yo me fui y siguió el programa un día estoy en una librería y me encuentro con con Christensen Alex Christensen creo que se llama que es hijo de un doctor que es un economista muy conocido es un economista súper conocido si Axel Axel Christensen bueno me mira y me dice hola hola te puedo decir una cosa si le digo estábamos comprando un libro y me dice te quiero decir de que hace algún tiempo yo te vi en un programa que se llama Pelotas y te quiero decir que nunca en mi vida pensé que alguien podía hacer lo que hiciste tú o sea tú eres temerario tú hiciste algo que no nadie se ha dado el lujo de hacer te despediste en cámara pero dijiste la verdad y te fuiste y que eran todos congelados y fue en vivo fue increíble yo realmente te quiero agradecer porque fue un momento histórico para mí de la televisión porque sentí que alguien estaba y te despediste en cámara y te fuiste sí le dije así fue no te quiero decir que nos dimos cuenta yo dije ¿se dieron cuenta? sí yo pensé que nadie se ha dado cuenta no, sí nos dimos cuenta y yo sentí que en el fondo lo que tú dices de ese libro que de ese italiano que que se dedicaba a hacer cartas de despido y que la gente se sentía feliz porque al final el tipo le decía que era uno que era que la empresa estaba por debajo de las expectativas de sus capacidades yo siempre he sentido que las expectativas de mis capacidades o lo que yo puedo hacer o están equivocadas en ese lugar o están subestimadas o algo pero nunca me he sentido perdedor cuando me voy de un lugar a no ser que esté feliz y me corten pero generalmente a uno lo cortan cuando tú sabéis que la cuestión se corta con 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 la mano en tiempos difíciles todo el mundo está pensando que lo van a echar pero si tú sabes que el programa le va mal o que tú estás equivocado en el proyecto es obvio que hay que ponerle hay que ponerle un corte oye mañana sesiones de Andrés Rillón por absurdo parte del primer primer capítulo todavía lo estoy editando espero tenerlo hoy día también la historia mira hay mensaje de la secta que ha estado escuchando desde desde el comienzo por ejemplo muebles manqui dicen grande muchachos Mauricio Urbina dice grande esa dupla Teo Vialos dice hola Felipe te esperé esa vez que dijiste que ibas a ir a Concon e ibas a pasar a mi pastelería en Valparaíso no llegaste no es que había COVID había mucho COVID sigo sigo esperando amigo eres mi amigo ¿no? eh chócale esos cinco campeón soy tu amigo pero soy tu amigo va con los cinco pero después que pase toda la pandemia te voy a ver feliz a comer pastelito estás mintiendo maldito estás mintiendo otra vez oye esos son los que matan oye Fernando le dice jaja de qué notaría salió esto el notario de Chile Today ¿qué será de él? después dice Fernando Tiele letra chica por Chilean Way fue un un circo la televisión hoy Ricardo Rojas dice buenas tardes Ricardo Rojas dice dice no después no comenta nada después Fernando Tiele dice es como a Pla Pla que valen las ideas las letras y todo al final es dinero Fernando Tiele dice es como el resultado de los 300 mil pesos 300 mil de dólares que creció la fortuna piñera en el peor año de la historia de Chile pero como que no vi la letra chica construye todo Mónica Hernández dice en definitiva siempre el banco sigue robando Claudio López dice asesorías izquierdo Mónica Hernández dice la cosa es querer seguir haciendo de parte de la gente Mónica Hernández haciendo dinero corrige Mónica Hernández debería quedar todo la plata a los herederos eso es lo que dicen estos ladrones Mónica Hernández ladrones de la AFP y Mónica Hernández hoy ya está descansando ha sido dormida por un equipo mañana oye en todo caso en todo caso el que dijo que las platas de los pensionados cuando se mueren quedan en la AFP fuiste tú sí creo que tú tienes que dar sí y es real es verdad no es verdad sí es un tema que no sé no sé viste que el tercer retiro la gente de Chile Vamos la mitad dice que sí y la otra mitad de Chile Vamos dice que no porque en el primer retiro todos decían no ahora la mitad dice que sí y la mitad dice que no pero si pasa al Tribunal Constitucional no hay ni una opción y la única opción es lo que pasó en el segundo retiro que el gobierno hizo un proyecto porque el Tribunal Constitucional dijo que no pero el gobierno hizo un proyecto que eso fue lo que posibilitó el segundo retiro pero ahora el gobierno no quiere hacer ni un proyecto así es no hay ni una opción o sea casi cero posibilidad de tercer retiro para la gente que estaba pensando que había un respiro en el mes de abril no señores esto sigue debajo del agua mira ahí está el libro de Andrea Bajani el italiano de Saludos Cordiales ahí se ve la portada ese el hombre yéndose despedido con un paraguas me preguntaron lo voy a revisar ese libro ojalá que esté en Bross Librerías para porque también en Bross Librerías de nuestro amigo Fabio están estos anteojos que me han preguntado de dónde los saqué los venden en Bross Librerías esos son de Bross Librerías mira sí esto es tu anteojo pero esos tienen muy bien obviamente por un tema son para la pantalla o tienen aumento de algo aumento no sé yo estoy con un tema de que ya para leer necesito estoy creo que en el 1.5 o en el 2 a ver ah igual como mi mamá así no 1.5 1.5 tú cuánto tenés para leer no yo no ocupo pero debería no ocupáis no pero qué edad tenés tú tengo 40 y pico pero pero cuando cuando aquí hay que empezar cuando se pasé el pico cuando llegas 52 llámame loco pero yo creo que eso no va a ocurrir cuando cuando llegué a 52 hablamos ahí vas a empezar con la presbicia y todas estas cosas pero tú leí todo con el diario el diario los libros todo o hay cosas que yo aquí a esta distancia puedo leer a esta distancia ya veo un poquito borroso pero a esta distancia leo oye y manejar pero para qué voy a poner complicado no manejar ningún problema ah ya no salí en la foto con en la foto salía así nomás eso es que te ponen te ponen ahora a mí a mí tú sabes que a mí siempre me quise usar anteojos toda mi vida yo creo que yo entre otras cosas para esconder o sea bueno mis ojos se deben ver más grandes pero me gustan los anteojos me encanta el look sí yo también yo es de chico desde los 5 años que quiero yo es de los 5 años que he querido ser un señor tener tener el ¿cómo se llama? el look la corbata todo eso todo el look casi con el sombrero pero si yo tengo yo tengo una foto cuando estaba en kinder y era un tipo de 70 años en kinder ya mi posición era un tipo de 70 años mira con este sombrero con este yoki con este señor claro con eso sí las manos enlazadas por la espalda y mirando fijamente el vacío te imagino te imagino oye me dice Héctor que un saludo llegó un saludo llegó un saludo del Alvira ay me pillaron de sorpresa ni siquiera han arreglado pero me siento tan contenta estoy completamente feliz siento que todo me fluye que estoy como nueva como como dicen en el campo una mujer sanita así que los espero este fin de semana para que no me fallen porque veremos una aventura más de mi historia y la de mi hijo Alcedito le llaman el hijo Cacho pero para mí es mi hijo nos vemos estoy tan feliz ahí está pionero pionero en la en la ya se han vendido en Tras sí desde el martes que se están vendiendo en Tras sí no sé la Elvira tiene su sí tiene público su público su gente mira es muy raro porque ayer hablé con la Cecilia en su programa y ayer lo hice de Elvira un saludo de la Elvira y en cámara y yo te digo que yo conversando con la Cecilia yo de Elvira y ella de Cecilia obviamente yo yo no soy yo es es otro ser humano yo yo de verdad los temas eran dos amigas conversando y y y la fascinación de la Elvira de estar con ella y hablamos de filosofía la Elvira desde su punto de vista no realmente es como para un psiquiátrico pero pero no sé tendría que ir a un psiquiatra para explicarle preguntarle por qué yo me desdoblo al punto en que en que dejo de ser yo eso me me ha pasado solamente con ese personaje es solo con la Elvira no con el personaje es que la Elvira es que la Elvira es un personaje mucho más integral tiene una psicología tiene un tiene una estructura una construcción mucho más compleja que ella está autónoma entonces la Elvira no pide nada prestado de mí en cambio Regan pide cosas prestadas de mi psicología pero la Elvira no pide nada prestado es ella sola entonces ella somos dos personas distintas es lo que llaman las personalidades múltiples de un enfermo psiquiátrico oye ahí Luisa Mena inmediatamente dice me encanta Elvira tiene 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 una la mujer tiene más más es transversal igual o tiene el es un público más femenino no no mujer es femenino total femenino no la Elvira es candidata a la constitución sale pero rajá sin ningún problema no pero vuela o sea la Elvira en el tribunal constitucional o sea en la convención sale perfecto oye el que no el que no el que no el que no he visto como candidato es a Agustín Esquella si pues está por Valparaíso si pero no va si pues creo que para qué va a ser campaña no sé si es como es como no yo creo que hay buenos candidatos ¿tú dices que ya no? no partidos no no sé voy a averiguar si está como candidato es un buen candidato buenísimo Benito Aranda Agustín Esquella hay varios está Guillermo Larraín que es bien bueno que es de la DC pero es buenísimo deben haber como unos 5 buenos de los 155 si mira Agustín Esquella pide restricciones a las campañas y equidad para independientes ante eventual aplazamiento porque yo no tengo idea qué va a pasar con la con las campañas o sea las campañas se terminaban creo que el jueves o el viernes porque las elecciones son en el estado o sea iban a ser el sábado sábado y domingo si no pero pero yo creo que Agustín Esquella tiene que estar en la asamblea constituyente sí o sí en la convención sí sí Agustín Esquella bonito esto y ahora le dicen buenito baranda buenito baranda cada vez que habla es como que yo siento como una música así yo quiero un país diferente no necesita banda sonora él ya lleva la música sacra no no tipo sensacional te recuerdo cuando hicimos una semi campaña para que fuera presidente como el cuando estábamos en Duna lo llamamos como 15 veces en una semana Benito ¿le diste una vuelta? no 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 hiciste si yo no voy a ser candidato por no estamos de rodillas Benito no no puedo no soy capaz Benito presidente Benito presidente tú a punto yo creo que la pensó oye ya nos vemos mañana encontré oye encontré una foto encontré una foto donde Julio Iglesias le está dando un beso a la Elvira no te puedo creer ¿a él la tenía ahí? si la tengo la tengo la tengo no la voy a mostrar este viernes para que la gente compre entradas para la Elvira de este fin de semana eso tenés que tirar la Elvira siendo en la promo si Julio Iglesias dándole un beso a la Elvira eso no eso no lo tiene nadie si tenés que averiguar primero si no hay no está con Quereya Julio Iglesias no está con con juicio paternidad y está todo limpio que le hizo a la Elvira está desgraciado ¿qué le hizo? le voy a pedir pensión alimenticia le voy a pedir pensión alimenticia oye ya nos vemos mañana ya cuídate ya nos vemos chao gracias a todos por estar con nosotros como decía Iván Valenzuela gracias por estar ahí que es una copia de todos los argentinos gracias por estar ahí la originalidad volvemos a todos dos raros dos moribundos dos pechugones dos hipertensos dicen que nacieron con el virus dicen que son el festín de la enfermedad base Fran Sinatra y Sammy Davis Jr Villoni Cornejo Ronaldo y Romario Pimpinela con 4 bolones El Quijote y Sancho Manza esto ha sido la voz de los enjaulados fue ahora sí que a todos nos pasa lo mismo que a todos la voz de los enjaulados son sin la luz es que la luz